un movimiento que podría decir que es un motor magnético, pero en realidad se está moviendo por el movimiento mío de la mano. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de imanes, algo que ha generado muchas controversias porque se le atribuye a los imanes la generación de energía libre y en realidad los imanes generan un campo magnético pero no generan ninguna energía. Vamos a tratar de hacer una explicación de qué son los imanes, cómo están hechos, a ver si podemos entender realmente cuál es el efecto en sí de los imanes. Hay imanes naturales, que es la magnetita, que es un mineral que aparece en ciertas minas que tienen propiedades magnéticas y hay imanes artificiales, que es lo más común y lo que estamos viendo que son los imanes cerámicos, que son unas mezclas de distintos componentes están los de alnicol, que es aluminio, níquel y cobalto y por último los de neodinio, tan famosos que últimamente en electrónica se utiliza mucho porque tiene una densidad por unos centímetros cuadrados muy alta de líneas de fuerza. Los imanes de neodinio o los otros también funden materiales dentro de un crisol. Los de neodinio tienen una aleación de neodinio que es un mineral mezclado con hierro y boro. De esta forma se logra una estructura molecular que es fácil de manipular. Ya les voy a explicar cómo se hace en un imán. Y están los de aluminio, níquel y cobalto. Vamos a hacer en el pizarrón una explicación de qué es lo que es un imán, a ver si podemos llegar a hacer una interpretación de este tema. Bueno, si tomamos un trozo de hierro, por ejemplo, este es un trozo de hierro. El hierro está formado por pequeños dipolos, que podríamos decir que son pequeños imanes. Un imán orientados en distintas formas, con un norte, un sur, un norte, un sur. Son muchos imanes con su polaridad totalmente desorganizada y tratando de bloquearse unos a otros. Norte, sur, voy a hacer otro por acá. Norte, sur, voy a tener que hacer un montón. ¿Por qué? Norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur. Estoy haciendo un montón de imanes pequeños. Norte, sur, norte. Bueno, este pedazo de hierro está totalmente desorganizado. Los dipolos magnéticos que tiene en su interior el metal. Es una cuestión molecular. Están los pines de los dipolos, que son pequeñas porciones con polaridad interna, norte y sur, norte y sur. Pero al estar totalmente sueltos, se organizan de tal manera que se bloquean y no generan ningún campo magnético. Están bloqueados entre sí. Es como si yo tuviera... Acá tengo unos imanes de neodinio, que entre sí, si yo los largo en un recipiente suelto, van a buscar cualquier polaridad hasta que se bloquean entre sí. Cuando están así los imanes, no se produce ningún campo eléctrico porque está bloqueado en sí. Estoy hablando de una estructura de un material de hierro. En el caso de los imanes, se pone neodinio mezclado con hierro o mezclado con cobalto, níquel. Hay una mezcla especial cada uno de los ingredientes. Se hace una pieza fundida y en un determinado momento se le pone una bobina para generar un campo magnético. Acá ponemos corriente positiva y acá negativa. Un flujo de mucha intensidad, o sea que bajo voltaje, pongámosle dos volts, pero mil amperes. Esta potencia de mil amperes hace que genere un campo magnético inducido que tiene un norte acá y un sur acá. Y aparecen unas líneas de fuerza que salen del polo norte y van al polo sur. Se transforma en un imán. Pero ¿qué pasa? Si este material no fuera de hierro, inmediatamente se le saca la corriente al sistema, vuelven a desorientarse otra vez. Y quedan todos bloqueados entre sí y desaparece el campo magnético. Ese es el efecto que hace un electroimán. Ahora, si este material no es hierro, es un material especial para lograr que se imante. Vamos a ver si lo puedo explicar bien. Supongamos que es un material de... un imán de neodinio. Aparece una pieza con cualquier forma determinada por la fundición. Puede ser redonda o puede ser una varilla como en este caso. Está formado por material de neodinio, hierro y boro. Cuando nosotros le pegamos un golpe eléctrico, esto sucede lo siguiente. El campo magnético que inducí al imán me orienta, y está el secreto, todos los dipolos internos de las moléculas en este sentido. En un solo sentido quedan orientados. En el sentido que yo le apliqué la línea de fuerza, y ahí sí aparecen las líneas de fuerza propias del imán, que tienden a salir de un polo e ir al otro. Una vez que yo saco la corriente, que lo cargué, por eso le digo que el imán se le induce la energía. Se fue inducida en este momento cuando se creó. Quedan alineados de esta forma. Queda el norte acá, sur acá, norte, sur, 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 norte, sur. Y así sucesivamente, norte, sur, todos alineados. Cuando yo saqué la corriente del campo magnético, permanecen en esta posición. Por eso el imán se transforma en un imán permanente. ¿Por qué permanente? Porque aunque yo le saqué la electricidad y ya quedó cargado, las moléculas no volvieron a la forma original, que eran totalmente desordenadas, y quedan ordenadas en esta forma. En ese momento aparece lo que es un campo magnético de un imán. Ahora vamos a ver. Siempre aparece un polo norte y un polo sur. O al revés. Lo interesante de esto es que no se puede hacer una sola polaridad. Cuando esta cara tiene norte, esta sí o sí va a tener el sur. Las líneas de fuerza van a salir de un extremo y se tienden a ir al otro extremo. Si en vez de poner la bobina en este sentido, hubiera estado puesta en este sentido, la orientación tiene otra orientación. Por eso depende la forma del imán. Por ejemplo, si es un imán redondo, yo lo puedo magnetizar. Esta cara norte y la otra sur. Depende de cómo lo haya magnetizado cuando dice el nacimiento del imán. Este es un imán de neodinio. Hay varios imanes de neodinio pegados. Donde la densidad por centímetro cuadrado es altísima. Por la propiedad que tiene que muchas de las moléculas internas, o los dipolos, los pequeños imanes internos que tienen la formación del metal, están orientados y se han quedado orientados. Los otros imanes que tienen, por ejemplo, los cerámicos o este tipo de imanes, lo único que cambia es el material. Y, pero al usar otro tipo de material, la cantidad de dipolos internos es menor, la densidad que tiene por centímetro cuadrado es menor que la densidad que tiene un imán de neodinio. ¿Qué quiero llegar con todo esto? Porque muchos hablan de que el imán puesto en un alternador iba a generar energía libre. Yo, por ejemplo, hice un ensayo en un video anterior donde puse un generador y un motor combinado y muchos dijeron, bueno, no me mostraron cómo hicieron el alternador y que no es igual que el circuito original. En realidad no tenía ningún sentido hacer el circuito original porque tenga imanes de neodinio, o sea, un electroimán, el efecto del alternador iba a ser exactamente igual. El alternador iba a generar 12 volts y no iba a hacer funcionar al motor porque ya dije en el video anterior, si lo pueden ver, cómo es el tema. No lo voy a volver a repetir, lo voy a dejar acá el link para que vean la prueba que hice en el sistema anterior donde la energía libre no existe, simplemente es una cuestión de energía, donde no se puede crear la energía, sino que se transforma. Pero mucha gente está muy entusiasmada y apuntaba a que el imán, a que el imán era el secreto máximo de todo este sistema y que yo no lo había mostrado y qué sé yo. Ahora vamos a hacer una experiencia con el imán también haciendo una alusión a lo que son los motores magnéticos. Los motores magnéticos con puro imán no funcionan. Hay un problema que ahora se los voy a mostrar. Tiene que haber una combinación de un electroimán y un imán. Acá voy a hacer una demostración. Este es un ventilador común que le he pegado un imán que el único efecto que tiene es usar el eje para que gire y tiene un imán. En realidad el ventilador no tiene nada que ver, solamente quería hacer ver el efecto del imán. Yo voy a hacer, voy a producir un movimiento de giro con la aplicación de un imán. Este es norte y este también se rechaza. Mire lo que pasa. Apenas lo arrimo se rechaza. Si yo lo alejo y lo arrimo en forma organizada, mire lo que pasa. Genero un movimiento que podría decir que es un motor magnético. Pero en realidad se está moviendo por el movimiento mío de la mano. El imán lo único que está haciendo es lo mismo que si yo hiciera esto yo. Lo voy a volver a hacer. Es fuertísimo ese pelo. Mire, yo lo arrimo y se desplaza. Si lo arrimo justo en el mismo momento se desplaza. Ahora vamos a hacer otra experiencia. Este es el imán de neodiño. Hay otro puesto acá. Norte con norte. Inmediatamente se va, lo voy a poner acá y el imán, mire lo que hace. Ahí está totalmente fijo. Si yo lo invierto, es probable, no es probable, va a salir desplazado para un lado. Mire. Lo pongo acá y lo trae. Pero se queda quieto porque la misma fuerza de tracción es la misma fuerza que lo frena para este lado. ¿Por qué no lo suelta? Porque cuando viene ahí yo tendría que hacer esto. Tendría que alejarlo en el momento que se arrima. Que tampoco lo puedo hacer tan ligero. Que es lo que hago con la mano acá. Cuando se atrae, tiene la misma fuerza. Voy a tratar de explicarlo de otra forma. Ahí están atraídos los dos imanes. Si yo lo desplazo para allá, se vuelve a frenar. Yo debería hacer así. Que ahí lo desplace, lo alejo. El imán debería seguir y yo lo debería arrimar cuando ya pasó. Vamos a ir al pizarrón para ver cómo podría ser un motor magnético. ¿Cómo podría hacerse? Yo no lo he hecho. Yo le explico cuál es el problema que se genera cuando uno quiere hacer un motor magnético. Vamos al pizarrón. Hay muchas formas de hacerlo. Y es justamente lo que se está tratando. Mucha gente está experimentando. Vamos a hacer un motor magnético. Hagamos de cuenta que es un círculo este. Como el que ustedes vieron. Vamos a poner acá un imán norte. Y acá vamos a poner otra rueda. Con otro imán norte. Y las vamos a unir en el eje. Por un sistema de correa. Supongamos que sea así. Ya le digo, hay varios sistemas. Pero vamos a tratar de hacer algo y ver cuál es el problema que se genera. Si este imán está acá. Va a tratar de ponerse paralelo al otro. Pero después debería soltarse para que el giro siga. Vamos a tener un giro en este sentido. Cuando los dos imanes se atraigan. Vamos a tener un giro en este sentido. Pero se va a quedar bloqueado. Para que no pase eso. Tendríamos que poner algún elemento acá en el medio. Un poquito más abajo. Para que los imanes sean atraídos acá. Y cuando lleguen a ese punto. Existe una barrera magnética. Que es la que no se puede hacer. El imán sigue a su camino. Y cada vez que llegue abajo. Se encuentre atraído. La barrera tendría que ir un poquito más arriba. Volvemos a la explicación. Los dos imanes se atraen. Y las dos ruedas giran concéntricamente. Y impulsadas por un mecanismo donde las dos giran juntas. Si los dos imanes están acá abajo. Tienden a unirse. Cuando llegan a ese punto. Debería soltarse. Que es lo que no hace. Al tener una barrera magnética en el medio. No se ven los dos imanes. El sistema continúa. Y vuelve a girar. Y ahí si se produciría un giro. O un motor magnético. Pero esta barrera. Que es la más importante. Es imposible de hacerla. La mayoría de los motores funciona con un imán. Y un electroimán. Este. Tiene que ser un electroimán. Cuando usted. Los dos imanes se atraen. Llegan a un punto. El electroimán corta. Desaparece su magnetismo. Y sigue girando. Hasta que vuelve otra vez el punto original. Y ocurre lo mismo. Este es un proceso de un solo imán. Pero pueden haber cuatro, cinco, seis imanes. Que hagan el mismo efecto. En el caso del motor con electroimán funciona. Este es un rotor. Tiene un imán acá. Un imán acá. Un imán acá. Un imán acá. Y tiene electroimanes o bobinas. Acá. Está desplazada. La otra viene acá. La otra está acá. La otra está acá. Y vuelve ahí. Cuando yo pongo corriente acá. Este es un norte. Si este es un sur del imán. Va a ser atraído. Y así sucesivamente. Pero inmediatamente se atrae. Acá hay que cortar la energía. Para que el imán lo suelte. Lo deja girar de nuevo. Y se vuelve a repetir el ciclo. Quiere decir que los motores eléctricos funcionan. Cuando uno de los imanes. Es un imán no permanente. Si ponemos los dos imanes permanentes. Como en el caso de los motores de imanes permanentes puro. Hay que lograr. Que de alguna forma. Tenga un apantallamiento en el centro. Y que se anude. El campo magnético. En ese momento. Para dejarlo que lo suelte. Es como yo explicaba acá. Yo voy a volver a esta prueba. Ahí lo atrae. Y no lo suelta. Lo atrae. Y lo deja fijo. Para que lo suelte. Yo tendría que sacar el imán. Dejarlo subir. Y volverlo a poner. Para que lo vuelva. Ahí lo vuelve a llamar. Pero en ese momento. Lo tengo que sacar. La única forma que se logra. Que el imán pierda fuerza. Es alejarlo. El apantallamiento se logra. Poniendo algo en el medio. O alejando uno de los imanes. Todo eso es un mecanismo. Que hay que hacerlo. De acuerdo al modelo. De cada diseño. Por ese motivo. Los motores. Con imanes permanentes. No funcionan. Porque cuesta mucho. Hacer el apantallamiento. O que lo suelte. Después que hace el giro. Bueno. Estuvimos hablando. De los imanes permanentes. El problema. De los imanes permanentes. Es que cuando queremos. Hacer un motor. Necesitamos gobernar. Cortarlo el campo magnético. Cortarlo en algún momento. Para que el motor. Siga su marcha. El movimiento. Siga su marcha. Lo maravilloso. De los electroimanes. Que no son permanentes. Y que pueden ser gobernados. Por ejemplo. Acá. Hay una bobina. Que es un electroimán. Con un núcleo. Este núcleo de hierro. Este núcleo de hierro. Cumple con las funciones. Que yo expliqué recién. Se ordenan. Dentro del material de hierro. Los pequeños dipolos. Que en este momento. Están desordenados. Y no generan campo magnético. Cuando yo le ponga corriente. Al alambre. Cuando haga circulación. De corriente. Se van a ordenar. Y se va a transformar. En un imán. Ahora vamos a hacer la prueba. En el caso. De los electroimanes. Hay que inyectarle corriente. Depende de la polaridad. Que yo le ponga. Si pongo positivo por acá. Y negativo acá. Como en este caso. Voy a tener un norte. Y si invierto los cables. Voy a obtener un sur. Bueno. Para este caso. No es importante saber cuál es la polaridad. Sino que funciona. Bueno. Mire. Este es un martillo metálico. Ahí no hay. Hay cero. Campo magnético. Cuando yo le aplico el corriente. Fíjese lo que pasa. Ahora lo voy a soltar de golpe. La corriente. Otra vez lo voy a hacer. Mire la fuerza que tiene el campo magnético. Mire. La cantidad de línea de fuerza que tiene este electroimán. Tiene que ver. Con la cantidad de amperios que meto en esta. Hago circular por la bobina. Y la superficie cuadrada que tiene el núcleo. Muchos hablan de sacarle el núcleo. Como en el caso de la ley. Hacer el núcleo sin. El electroimán puro sin el núcleo. Y fíjese en lo que pasa. Disminuye. Notablemente. El campo magnético. Aunque este. Es mucho menor. Cuando hablan de la ley. Anti lens. Y le sacan el núcleo. Lo único que están haciendo. Es bajando el rendimiento. De las líneas de fuerza. Que tienen un camino muy fácil. Por el hierro. Y orientan los dipolos magnéticos. Del material. En un sentido. Que ayudan al campo magnético. Lo que pasa. Que cuando hablan de la ley anti lens. Es porque. Ellos consideran que se frena. En el momento que. El rotor pasa por un campo magnético. Bueno. Ese es otro problema en este caso. Si vamos al inducido. De un. Alternador. Que es este. Que también hablamos en el otro circuito. Me decían que poniéndole. Lejimane acá. El generador iba a generar más energía. Y por lo tanto. Iba a ser capaz de mover al motor. Eso es totalmente falso. Porque. Un campo magnético. Si yo le aplico. Mucha corriente. A su bobinado. Que está acá adentro. El campo magnético. Puede ser. Igual. Que el del neodinio. Y hasta mayor. La cantidad de líneas de fuerza. Porque depende de las cantidades de amperios. Que yo ponga acá. En los alternadores. Este rotor. Es. No es fijo. Porque variando. Y apagando. Prendiendo y apagando. La corriente. Que entra a este campo magnético. Se puede. Variar la intensidad. Que va a generar. En el estator. Que es este. Si acá yo hago girar un imán. Bueno. Se me pega. Porque es potentísimo. Lo hago girar. Produce una electricidad. Si yo hago girar. Este rotor. Que va a ser un imán. Va a producir electricidad. Si yo le pongo mucha corriente al inducido. Va a producir más. Si le pongo poco. Va a producir menos. La ventaja de tener. En un alternador. Un campo magnético. Gobernable. Como este. Es producir el control. De la energía. Vamos a ver. Si esto se comporta. Mire. En este momento. Se comporta. Como un hierro común. No hay ninguna atracción. Ahora yo le voy a poner. Corriente. Y vamos a ver que sucede. En estos dos puntitos. Uno es positivo. Y otro es negativo. Y el colector. Mire. Ahí se conecta la corriente. Fíjense lo que pasa. Se transformó en un imán. El rotor. Yo lo voy a desconectar. Mire lo que va a pasar. Se va a caer violentamente. Lo voy a volver a hacer. Esta fuerza que está haciendo. es superior a la que genera los imanes de neodinio. Porque muchos creen. Voy a volver a repetir lo mismo. Pero es justamente uno de los problemas que tuve. Cuando decían. No modificó el imán. No generó ninguna explicación parecida a la otra. Porque no tenía ningún sentido. El engaño estaba en hacer girar el sistema ficticiamente con un motor y una batería. La batería nunca se cargó. Iba perdiendo carga. Y la energía yo la sacaba de un inversor. Era un engaño total. Que ese es el engaño que generan en otros videos. Pero no explicar. No muestran la cara. No. No hablan. Para que no les entiendan la voz. Y no muestran la cara. Porque la gente que conoce del tema. Se burla. Pero en realidad lo que están haciendo es burlarse de un montón de gente que no tiene conocimiento. Y es muy feo que tenga tantos suscriptores. Y tantas visualizaciones. Y que todo sea un engaño. Imagínense la cantidad de gente que están engañando. Volviendo al alternador. Porque dentro de... Ya le expliqué. Dentro de los comentarios. Había muchas... Ideas de que yo no había usado el alternador con neodinio. Por eso no funcionaba. Que yo no había hecho la prueba con el sistema igual que el original. Que la mitad del video dice cómo modificar el alternador. Que es lo más trivial posible. Eso no tenía ningún sentido. Ni tiene explicación científica. Lo que yo hice era hacer andar el sistema con el puro engaño. Porque no tenía sentido ponerle imanes. Ahora que sabemos que los imanes sean de neodinio. Del material que sea. Del nico. Lo que sea. De cerámica. Lo que sea. Es exactamente lo mismo. Y peor. Que el bobinado inducido. ¿Por qué peor? Porque esto tiene un límite de línea de fuerza. Si bien es potente. Tiene una cantidad de línea de fuerza. Determinada como le expliqué. Por la fuerza que se le induce en el principio. Cuando lo están creando. Y quedan orientados los dipolos pequeños magnéticos que tiene adentro. En un sentido. Este imán de neodinio. Si usted lo calienta. Pierde absolutamente el magnetismo. Prueben de calentar a más de 80, 90 grados. Un imán de neodinio y se muere. Desaparece. ¿Por qué? Porque dentro de su interior. Los pequeños dipolos vuelven a estar desordenados. Y al no tener todo el mismo sentido. Desaparece el campo magnético. Se bloquean entre sí. Los imanes cerámicos como este. Si bien tienen menos cantidad de línea de fuerza por centímetro cuadrado. Soportan temperatura más alta. Y no se despolarizan. Bueno, no cambia tan fácil por la temperatura su magnetismo. El magnetismo, volvamos al origen. Es creado por un campo magnético muy fuerte en el momento de la construcción del imán. Yo sí, lo repito otra vez. He hecho un pedido un poco reiterativo. Pero si usted lo calienta, desaparece el campo magnético. Se ordenan originalmente y se bloquean entre sí los pequeños imanes que tiene dentro de la estructura interna del imán. En cambio, en el caso del imán, electroimán, como este esducido. Inmediatamente le saco la corriente. Los pequeños dipolos que tiene el hierro, que es una de las propiedades que tiene, vuelven otra vez a ordenarse. Y desaparece el campo magnético. Cuando yo lo excito con corriente, se orientan. Es una ventaja muy grande porque en el caso de los motores, yo puedo lograr que gobernar, que se encienda el campo magnético o se apaga. Eso es muy importante porque el motor empieza a funcionar porque yo le doy un punto determinado donde quiero que se encienda el campo, se atrae, lo corto, sigue girando, lo vuelve a encender. Y voy generando un sistema alternativo donde lo prendo y lo apago. Lo prendo y lo apago con un rotor o con un sistema de transitor. Siempre hay un control de velocidad que va ordenando en qué momento cada bobina va a generar su campo magnético para atraer el rotor y hacerlo girar. Cuando hablamos de motores magnéticos, donde los dos imanes son permanentes, no se puede gobernar, se atraen y después no lo puede pegar porque el mismo campo que lo atrajo es el mismo campo que lo mantiene para no rechazarlo. Si lo invierto, lo rechazo, pero después no lo puedo juntar. Quiere decir que siempre, siempre en un motor tiene que haber o dos campos electroimanes, uno que es generado por electricidad fijo y el otro ordenado para que sea atraído o tenga repulsión en el momento determinado, pero nunca pueden ser dos imanes fijos. En los motores magnéticos que tienen dos imanes fijos se hacen ciertos artifugios para que se corten. Pero lo que he visto yo que es lo acercan y lo alejan porque es muy difícil cortar el campo magnético. Ya le digo, atraviesa todo. Si yo pongo esto, si yo fuera capaz de hacer este que se anulara, bueno, podría llegar a gobernarlo y si esto gira, lo prendo y lo apago a medida que pase. Pero ¿qué pasa? El campo magnético es muy poderoso y atravesa cualquier cosa. La única forma de gobernar algo el campo magnético es alejándolo porque es el cuadrado de la distancia. Quiere decir que yo podría llegar a hacer andar un motor si lo arrimo, lo atrae e inmediatamente que empiece a girar lo alejo para darle la posibilidad que gire. Cuando vuelva a arrimarse lo acerco. Que es un poco lo que hice yo con esto. Con este motor. Bueno, ahora no tengo los imanes puestos. Pero es un poco eso. Yo lo arrimaba y lo alejaba en el punto exacto. Ahora no era gratis. Era mi mano la que hacía ese efecto. Cuando yo pretendo hacer ese efecto con la misma acción y repulsión del imán, como son iguales las acciones de repulsión, termina parándose. En realidad, ¿cómo funcionan algunos motores magnéticos? No lo sé. Pero si llega a funcionar alguno, si llega a funcionar alguno o que alguno exista, que todavía no se difunde, generalmente se hacen con campos magnéticos muy débil para poder bloquearlo. Y no tienen la fuerza ni siquiera la utilidad. Cuando yo tengo un motor de 10 HP, el consumo en el campo magnético y las líneas de fuerza en un campo magnético inducido, con una bobina, es muy poderoso. Muchísimo de poder. En el caso de los imanes permanentes, necesitaría un imán gigantesco y mientras más potente es el imán, más difícil es anularlo en el momento que usted necesita. Se me ha complicado un poco la explicación, porque en realidad a veces, para que sea más práctico, hay que hacer algunos modelos. En algún momento voy a hacer unos modelos usando imanes permanentes y aparece justamente ese problema. Bueno amigos, no quiero ser más extenso, he tratado de explicar más o menos lo que yo sé de imanes, cómo se induce el campo magnético dentro de un imán, qué es lo que es un electroimán. Tal vez vimos cómo funciona un motor o un generador con imanes o electroimanes. Pero siempre hay energía que aplicarle de algún lado. La energía magnética en un imán no es energía, es un campo magnético que se mantiene porque en algún momento se le indujo un campo que ordenó las moléculas internas del metal, logrando así que permanezca el campo. Ya le dije, si usted lo caliente, apruebe, caliente un imán de neodinio y lo va a matar. También puede hacer una prueba, si agarra por ejemplo un cuchillo o un metal de acero y le da unas vueltas de alambre y le da un golpe fuerte de corriente, se magnetiza. Muchas veces en los destornilladores se hace eso, para poder atraer a los tornillos. ¿Por qué? Porque el destornillador tiene una aleación de acero donde las moléculas tienen cierta estructura que cuando usted le pone un campo magnético le cuesta volver a su estado original. Los orienta en una forma como se orienta para hacer el imán y después le cuesta volver al estado original. Pero con el tiempo va perdiendo esa energía y vuelve a lo que siempre fue. Es un desorden de pequeños imanes internos que se vuelven a poner cada uno en sus posiciones y se bloquean entre sí. Amigos, por ahora nada más, espero que no sea tan confuso la explicación. Y si le interesó el video, suscríbase y si hay alguna duda lo vamos a comentar, hagan algunos comentarios y suscríbanse que esto es lo que hace que el canal se mantenga. Chao y hasta la próxima. Chao y hasta la próxima.